Sigue zumba, que zumba, que zumba, ah, zumba, que sigue, sigue, zumba, que zumba el mumba, ah, ah, ah ¡Ey! Duro, duro, suelta el mumba en la pista, duro, pa' que el hallar mueve ese, duro, al candado le rompo ese, duro, arranca la demencia que es, duro, no tenga resistencia le, duro, esto fue a petición, empezó la presión, atención, todo el mundo en posición, ¡Masivo! 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 Watch out for this 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 I'm a shop the place, bushy wa nop for this Yo amina mis, number one panelist I can't do my twist with this, I can't resist Voy por ahí, mami, voy por ahí La pinta de baile la vamos a destruir Tola la nube guana que lo va a discutir ¡Ya! ¡MUMAI! ¡GO! ¡Ey! ¡Pachor finis! ¡Ey! ¡Voy por ahí! ¡Ey! ¡Pachor finis! ¡Voy por ahí! ¡Pachor finis! ¡Pachor finis! ¡Pachor finis! ¡Ey! ¡Pachor finis!